Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reposen sobre su vida y la de todos sus seres queridos. Bueno, bienvenido una vez más a nuestro programa. Hoy voy a apartarme completamente de nuestros temas para narrarle una experiencia que tuve ayer y que realmente inspiró este programa. Yo estoy vendiendo mi casa y dos o tres agentes de bienes raíces me están ayudando. Así que recibí la llamada el día miércoles por la tarde noche de que el jueves me visitaría una persona a las 9 de la mañana, un posible comprador. Bueno, yo estaba listo a las 9 en punto y dieron más o menos las 9 y media cuando pararon los automóviles y un carro blindado y se bajó esta persona y entró a mi casa. Pero mire, yo tenía mucho tiempo, la verdad, solo una vez en mi vida había yo visto a alguien tan arrogante, tan prepotente, tan abusivo, tan insolente. Porque mire, entró a mi casa como que fuera la de él, sin saludar y sin nada. Se vino para acá, para el jardín, se vino para el otro lado. Me molesté, me molestó. A ver, no me molesté, perdón. Me molestó la actitud. Dije yo, pero ¿cómo así? Y de repente decidió que no le gustaba y hablaba en otro idioma, no voy a decirle cuál. Y entonces decidió salir. Cuando salió, yo le abrí la puerta para que se fuera, porque en realidad la situación fue muy molesta. Abrí la puerta y ni siquiera dijo adiós, solo salió. Y yo, fíjese usted, no me molesté. La verdad que no me molesté, no me enojé, sino que me dio una profunda compasión. Vino misericordia realmente a mi corazón y a mi mente. Y esto es lo que yo pensé. Dije justo cuando ya lo vi subirse al carro y los asistentes corrían detrás de él. Yo dije pobrecito, pobrecito, porque seguramente no sabe que justo después de la altivez viene la humillación y la caída. O sea que yo sí sé lo que va a pasarle, pero él lamentablemente no lo sabe. Y entonces, la verdad que me pegó en lo que sucedió y fui a hacer lo que siempre hago, ya se imagina usted, a buscar un libro. Fui a buscar el libro de Andrew Murray sobre la humildad. Qué libro, por cierto, fantástico, fantástico. Andrew Murray dice que la humildad es el estado natural de un creyente que sabe que Dios lo sacó del pecado y de la muerte y le concedió una nueva naturaleza por gracia. Y que entonces la humildad es el estado natural de la iglesia, el estado natural de los creyentes que ceden todo lo que son, todo el ego, todo el yo, lo quitan de en medio y le ceden toda su vida a Cristo. Mire, el libro en sí es maravilloso, se lo recomiendo. Se llama Humildad, no sé si está en castellano, yo lo escuché ayer en inglés y me impresionó muchísimo. Pero bueno, me inspiró para hacer este mensaje porque yo creo que usted y yo necesitamos realmente refrescar estos conceptos que sin duda ya hemos escuchado. Este que voy a leerle es el pasaje fundamental del tema de la humildad para el ser humano. Mire, el pasaje está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Usted lo va a reconocer inmediatamente. Dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, por supuesto, el pasaje continúa diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero el Señor Jesucristo en la tierra nos dio la muestra de la verdadera humildad. Él, siendo Dios, siendo igual a Dios, no tuvo eso como hecho a qué aferrarse, sino que se despojó de su deidad, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es, esto es, en realidad, el fondo de la humildad. Pero yo quiero leerle otros pasajes. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. Esto es lo que ya todos sabemos de memoria, pero se lo leo. Proverbios 16, 18 dice, Proverbios 18, 12, lo dice de esta manera. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Es decir, cuando hay humillación, cuando hay humildad, se va a producir una exaltación. Pero al contrario, cuando hay una altivez y cuando hay una soberbia, sin duda se va a producir un abatimiento, una caída, una humillación. Proverbios 29, 23 dice, El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Mire qué importante es la humildad. Voy a leerle ahora Proverbios 22, 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son riqueza, honor y vida. Ya esto ya lo habíamos leído, se recuerda. Hace poco, cuando estábamos en Proverbios, dijimos que la humildad tenía una recompensa, que era las riquezas, la honra y la largura de años de vida. O sea, la humildad tiene una gran bendición, una gran cosecha. A ver, Proverbios 16, 19. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. En nuestro país, en este tiempo de esta corrupción tan grande, esto es tan claro delante de nosotros. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Proverbios 16, 18 y 18, 12. Ya se lo leí. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. ¿Y qué le parece Santiago? Capítulo número 4, versículo número 6. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mire, los que ya tenemos mi edad, ya tenemos mucha experiencia. Y ya vimos pasar las cosas en la vida. Y hemos visto a personas que se enaltecen y se vuelven altivos. Bueno, de una manera que uno solo se queda viendo. Y poco tiempo después, o si quiere usted, voy a decir nada más, un tiempo después, viene la caída, viene la humillación, viene el abatimiento. Y en algunas veces me ha tocado testificar que también viene la muerte. Pero, en cambio, el que es humilde va a ser exaltado. Yo quiero llevarle a Filipenses capítulo 2. Déjeme leerlo nuevamente porque me parece extraordinario. Y lo quiero leer completo. Así que aquí estoy, Filipenses 2. Dice así. Fíjese usted. Es que es maravilloso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora mire el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Me parece extraordinario. Y ahora le quiero leer Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. Dice así. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Querido hermano, querida hermana, disculpe que me salí completamente del tren de ideas que veníamos trayendo, de la justificación, de las obras de justicia, para hablarle de la humildad, que en realidad es una obra de justicia. En realidad es un fruto de la justificación. En realidad es el fruto de aquellos que han dicho, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque el supremo ejemplo de humildad lo dio nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito para que cultivemos nosotros una mentalidad de humildad permanente. Que Dios le bendiga, que tenga un gran fin de semana. Y nos vemos el domingo y luego el lunes. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.